Como ninguno, en cada verso pone su corazón, a su chorizo, a su odio, su pomper fuma, a mi la tiene que ver, de cuando te dio, tal vez hace la infancia, su voz de alondra, como es el color oscuro, de peor, o acaso que el remate, que es su nombre, cuando se pone, dice, por el halcón, manera capa el taco, como que va la manera, tierra, de cuando te dio, su canción, que era el referido, del último encuentro, su canción, será sin hablar de la sal, del recuerdo, yo no sé, si suena buena flor de una peña, yo no sé, y al solarte, de ser tan copalina, la siento más buena, más buena que yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!